Ay, ya, cálmese. Venga, Chayito, venga. Porque está aburrido. Es que mi hijo está de vacaciones y no sé de dónde llevarlo. El negrito está de vacaciones. Sí, ya salió hace ocho días. ¿Hace cuánto? Ocho días. Pero yo le tengo el plancha. ¿Cuál, Paulito? Mira aquí. Te traje a Multiparque. ¡Guau! Para que traigas al negrito y para todos los oyentes de la familia Candela, vamos a tener código de descuento porque aquí es... ¡Bueno, bonito y... Bueno, mis Chayis, para comenzar el recorrido, mira dónde traje. Te trajo a Bazooka Ball. ¿Bazooka Ball? Es como una especie de paintball. Vamos a simulacro. Vamos. Vamos ya, Chayito. Te voy a dar hasta en la vista, baby. Salga, gallina. Hágale. Sabía que estaba mi favorita ahí. Tenemos, en el parque se firmó la tarjeta para activar. Que viene con tarjeta de descuento. Bueno, pues tenemos la vía también. ¿Sabes cuál es el código? No. Multicandela. Multicandela, ok. Multicandela. 20% de descuento. 20%. No, qué pena, pero yo soy buena conductora, pero aquí estoy acabando con la vía. Más perro torcida, Paola. Como mi mente. Paola, no. Chayito, no me coja la mano. Pura excusa de cogerme la mano. Sí, no me fue. No, su puta madre. Yo no me quería mirar esta mierda. Pero ¿por qué es tan grosero? Pero yo no me quería subir, porque lo que dije es que yo no quería. Bájeme. Tomás. Pero ¿por qué me hagas la mano? Pero es que estoy nervioso. Espera que sentas tranquila y... No, Marcan. Me dejó la ovea. ¿Por qué me dejaste en mano? Yo le dije... Todos los que están viendo este video, tenemos código de descuento con la palabra Multicandela. Multicandela. Multicandela para ir a ti. No, 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 Multicandela. Multicandela. Vamos, bolita. Bueno, Michalis, hemos terminado nuestra visita. ¿Qué te pareció? Bien, cuando estoy contigo en el mundo, como que me da vueltas. ¿Sí? ¿Te gusta la samba? Sí, claro, me encanta. Vamos a bailar samba. ¿A qué es un día? Porque todo es... Bueno, bonito y... Ay, bolita. Sí.